El lunes, hora 18 Una concentración en la Plaza Libertad y la idea es que haya un texto que pueda ser leído seguramente por compañeros jóvenes o algo así que sea conocido de antemano por las organizaciones y que no haya duda que representa al espectro de gente que esté convocada ahí y de las organizaciones que estén invitando ahí que está convocando la Central Obrera, dándolos por qué a esta movilización el día del lunes, hora 18 Plaza Libertad Exactamente ¿Hay alguna caminata o algo para algún lado o solo ahí en la plaza? No, 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 la idea es que la concentración esté ahí enmarcada entre la esplanada municipal y la Plaza Libertad